Bueno, en el caso de Héctor Herrera llegó lo que todos conocíamos, el por qué no asiste a Selección Mexicana a Copa de Oro y ya es jugador del equipo del Atlético de Madrid. Una gran noticia en términos individuales y también por supuesto para el fútbol mexicano, porque siempre será importante tener a uno de nuestros mejores futbolistas o de las mayores figuras, es un equipo tan importante como el Atlético de Madrid, que normalmente está ahí compitiendo por la Liga de España, que está en Champions, es un equipo de historia, de tradición y que suele ser importante en donde se pare. Para Héctor Herrera qué bueno, gracias a Dios se cumplió lo que quería, no fue a la Selección por esperarse a que estaba intranquilo el muchacho, pobrecito, porque no sabía qué iba a hacer de su futuro. Bueno, hoy qué bueno que ya sabe cuál es su futuro y ojalá que la próxima ocasión se la perdone a la Selección y tenga la modestia, la amabilidad de venir a jugar con su equipo nacional. Si existe una próxima oportunidad, porque el Tata ha sido muy claro en ese reglón. Veinte millones es lo que se habla, la cifra por la que llega Héctor Herrera. Reglón aparte es justo para su trabajo, para su carrera, lo había hecho bien con el Porto, había aguantado las oportunidades tal vez de salir a otros clubes y en este llega a uno de los importantes de España. Sí, yo creo que la trayectoria que tiene Héctor Herrera y sobre todo el haber esperado a pasar a un equipo de la magnitud como el Atlético fue bueno. O sea, el madurarse y enfojarse y fojarse como un futbolista, como el futbolista que es ahora. Entonces yo creo que el monto que se pagó por él, pues es justo. Y pues ahora a esperar a ver qué tan buen papel realiza en el fútbol español, que es muy diferente al de Portugal. Sí, sí, sí. Y aparte de todo esto, el Atlético tal vez sea una versión más disminuida de lo que nos ha presentado en los últimos tres años. Un equipo guerrero, luchón, pero con figuras, con ciertas figuras que marcaban en partes del campo. Ya no está Griezmann. Va a estar complicado que pueda seguir marcando ese ritmo. Me imagino y para todos nos hubiera gustado en especial que hubiera llegado una temporada atrás. Sí, seguro le hubiera tocado un gran Atlético, pero quién sabe si hubiera jugado lo mismo. También. Yo creo que precisamente la salida de figuras como Griezmann le abre una oportunidad de poder jugar. El gran perdedor de todo esto es el Pachuca, porque Pachuca todavía tenía una parte de la carta y los 20 millones de los que hablabas ahorita, pues es dinero que el jugador se va a ganar. Es dinero por su contrato. Son 20 millones repartidos en, no sé, 3, 4 años de contrato que le habrán dado. Y de ahí ya no le toca nada ni al Porto ni al Pachuca. Entonces Pachuca hizo tremendo coraje. Jesús Martínez, imagínate cómo son, que son tan buenos para el negocio. Y en esta se les fue. Estaban que trinaban de coraje porque el Porto no pudo ni renovarlo ni venderlo antes. Y el futbolista se esperó hasta terminar su contrato para irse libre. Y así todo lo que haya negociado con el Atlético, pues es para su bolsillo. No, bueno, pues cualquiera diría que no puede ir a la selección para arreglar esos 20 millones. No era poca cosa. Que él invite un asadito a toda la selección después de que gane la Copa de Oro, que él organice la fiesta, lleve todo lo que tenga que llevar y todos estamos contentos. Y una cena a Jesús Martínez que se quedó sin nada. También, sí, creo que él le regale un carrito o algo para que se queden todos tranquilos. Bueno, continuamos con más. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.